Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Hola que tal, mi nombre es Diego García, bienvenidos a Pasión Olímpica la información más relevante de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Este espacio es patrocinado gracias a CDI, Centro de Diagnóstico por Imágenes Hyundai, Río Mayo, Escuela Particular Normal Superior Lic. Benito Juárez Grupo Comercial, Pazama y Ferretería Nuevo Mundo Acompáñenme con la información Finalmente, fueron inaugurados los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Tras un año de aplazamiento por la pandemia de COVID-19 El Estadio Nacional de Tokio dio desfilar a las 206 delegaciones que estarán participando hasta el próximo 8 de agosto con un aproximado de 11.000 deportistas La golfista Gaby López y el clavadista Rommel Pacheco fueron los encargados de portar el ávaro patrio para la delegación mexicana la cual está conformada por 162 atletas Durante la ceremonia se montó una coreografía que rinde tributo a la cultura japonesa el trabajo y la artesanía asiática Además, se guardó un minuto de silencio por los que no pudieron llegar a los Juegos Olímpicos Al final, el pebetero fue encendido lo que marcó de manera oficial el inicio de la justa veraniega Te invito a que visites Ferretería Nuevo Mundo y conozcan toda la variedad de productos y herramientas que tienen para ti Ellos se ubican en el libramiento de 10.56 Colonia Palo Escrito en Emiliano Zapata Síguelos en Facebook y conoce todas sus promociones Ferretería Nuevo Mundo, el mayor surtido al mejor precio En el segundo día de actividades, la remista Kenia Lechuga se ubicó segunda y avanzó a los cuartos de final tras un tiempo de 7 minutos, 54 segundos y 21 centésimas En la disciplina de tiro con arco, las mexicanas Ana Vázquez, Aida Román y Alejandra Valencia también se posicionaron segundas de la clasificación por equipos al sumar 1.976 puntos, solo por detrás del representativo de Corea del Sur Ahora, el equipo mexicano se medirá a Ucrania dentro de los cuartos de final En lo que se refiere al tiro con arco varonil, el mexicano Luis Álvarez finalizó 19 en su presentación lo que lo medirá ahora al anfitrión Takaguru Furukawa en la ronda de 30 y 12 de final Te presentamos la agenda de este día El equipo mixto de tiro con arco buscará su clasificación a las 19.30 horas Por su parte, Dino Muñoz estará en acción en el badminton a las 20.20 minutos Finalmente, en ruta individual, Eder Freire participará en el ciclismo de ruta a las 21.20 horas Todos los horarios son Tiempo del Centro de México Ya está usted bien informado con todo lo que está sucediendo allá en Tokio 2020 Además, tiene la agenda de los deportistas mexicanos en esta justa veraniega Este espacio es patrocinado gracias a CDI, Centro de Diagnóstico por Imágenes, Hyundai, Río Mayo, Escuela Particular, Normal Superior, Lic. Benito Juárez, Grupo Comercial, Basama y Ferretería, Nuevo Mundo Mi nombre es Diego García, les deseo que tengan una excelente tarde